Tengo algunas cosas que decirte Solita tu mirada reveló que no hacía falta Pero yo quiero ofrecerte francamente Que me llames cada noche que te pinté Majesposa caminando entre amapolas Me visitaste a la zona prohibida Nueve siglos te soñé Nueve noches, nueve noches te busqué Sí, se hace el mañana y no queremos dormir Bajemos la luna, quiero ver tu silueta, bebé Besos en la cama, el cielo está gris Y así las estrellas brillaron a mí Brillaron a mí Así las estrellas Más que alguna vez Quizás en la cama me desconcentré Pero con tus besos, nena, me curé Y hoy me vuelvo a dormir para volverte a ver A ver, tantos temas tuve que escribirte Y no sé si volveré a abrazarte un día Nueve noches te soñé Pero te prometo que no abandonarás Sí, se hace de mañana y no podemos dormir Bajemos la luna, quiero ver tu silueta, bebé Besos en la cama, el cielo está gris Y así las estrellas brillaron a mí Brillaron a mí Así las estrellas Brillaron a mí Brillaron a mí Así las estrellas Y así las estrellas Los pájaros Los vuelan Contra la brisa La prisa Los lleva al horizonte Horizonte sin salida Constante En movimiento Como hojas en el monte Gilguero canta herrante Esperanzado Como cantantes Buscando conocer Buscando conocer Se oyen caranchos De paisajes plastificados Acá en el rancho Lo esperaremos esta vez Bébelo Y sigue empujando Dialogar Esa vía de algún árbol Pa' saber Que esto no es en vano Pero no veas siempre hacia el pasado Astronautas del litoral Radar de cigarras Traje de jacaranda El alma El alma Voy a dejar Na 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 Un mortal en un portal No importa cuanto tenga que viajar Siento el otorio Delirante Y eh Entrar por mi ventana Y recorrer toda mi piel Bébelo Y sigue empujando Dialogar Esa vía de algún árbol Pa' saber Que esto no es en vano Pero no veas siempre hacia el pasado Y sigue empujando Sabia de algún árbol Que esto no es en vano Pero no veas siempre hacia el pasado Traje de jacaranda El alma Voy a dejar Na na Traje de jacaranda Traje de jacaranda Traje de jacaranda Oh, 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 oh Lleve hacia arriba, no importa lo que escriba Cielo de esmeraldas por las noches cubre el mar Se funde el horizonte, no sé ni cuándo ni dónde Pero sé que los peces salen a volar La espuma se mece, crece y decrece Agua de madera flotarás, no, no La espuma se mece, crece y decrece Florecerán Oh, la espuma se mece, crece y decrece Florecerán No sé si las algas vuelan o el flama encuentro a nadar La marea y la arena tienen secretos que guardar Nuestras miradas se nivelan, no se pueden separar Tiempo, espacio, cuerpo y alma, vos y yo Cielo y mar, se funde el horizonte No importa cuándo ni dónde Por esa sensación, por esa sensación de que se aproxima algo mejor Y por vos, busqué este bosque de neón Donde la espuma se mece, crece y decrece Agua de madera flotarás Oh, la espuma se mece y decrece Florecerán 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 Gracias, muchas gracias.